Aleluya, gracias al grupo de alabanza de Gabriel por esa hermosa alabanza, démosle gloria y démosle un aplauso. Gracias por su trabajo todos los miércoles. En este momento, a través de Apocalipsis 5 del 9 al 10 y Apocalipsis 15 del 1 al 4, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Cántico de Moisés, Cántico del Cordero y Cántico Nuevo. Si vamos al texto de hoy, nos encontramos con la expresión Cántico de Moisés, también Cántico del Cordero y también Cántico Nuevo, que hay estas tres expresiones. Entonces, ¿qué son estas canciones? ¿Qué son estas canciones? Yo miré al pastor Abraham Park, al sermón del pastor Abraham Park, y él decía que el cristianismo a veces es llamado la religión de la alabanza y el canto. Y por eso es que la alabanza es muy importante. Comenzamos el sermón, el servicio con alabanza, y las alabanzas les son oraciones puestas en melodía. Por eso es que el pastor Abraham Park dijo que una familia que alaba a Dios nunca perecerá. Y tenemos algunas personas que no pueden cantar, y otras que se pueden cantar. Yo personalmente no puedo cantar, pero eso no es importante. Lo importante es el hecho que damos un corazón de alabanza a Dios. Aunque usted no pueda cantar, usted puede leer las letras de la canción, y ese es usted alabando al Señor, porque usted prácticamente está dándole una oración a Dios, una oración. Él también dijo que la alabanza sin oración es como una canción de cuna. Él dijo así, él dijo que una alabanza sin oración es como una canción de cuna que te hará dormir. Y también dijo que la oración sin alabanza es como hablar dormido. Entonces, alabanza sin oración es como una canción de cuna, y oración sin alabanza es como hablar dormido. Hoy quiero hablar sobre la relación, oro, oro que ustedes y sus familias y todos nosotros estemos llenos de alabanza para que podamos alabar al Señor. Y quiero hablar acerca de la relación entre el cántico de Moisés, el cántico del Cordero y el cántico nuevo. A ver qué clase de lección redentora nos enseñan. Primero, la relación entre el cántico de Moisés, el cántico del Cordero y el cántico nuevo. La relación entre el cántico de Moisés, el cántico del Cordero y el cántico nuevo. Todos, todos son nueva canción. Las tres canciones son nueva canción. Todas son nueva canción. Por ejemplo, el cántico de Moisés aparece en dos lugares, en Éxodo 15 y Deuteronomio 32. El cántico de Moisés aparece en dos lugares, en Éxodo 15 y Deuteronomio 32. Eran cánticos nuevos en ese momento. En ese momento, en la canción de Moisés era un cántico nuevo. Y también vimos en las escrituras de la canción del Cordero. Moisés presagia a Jesucristo, ¿verdad? Si veamos a Deuteronomio 18, 15, Moisés dijo, un profeta en medio de ti. Moisés dice aquí en ese versículo, el Señor levantará del Señor tu Dios a un, dice un profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantará tu Señor, tu Dios. Entonces, Moisés presagia a Jesucristo. Así como Moisés presagia a Jesucristo, la canción del Moisés presagia la canción del Cordero. Entonces, ¿qué es la nueva canción? Canción, la palabra canción en griego es Oda, Ode. Que es donde obtenemos la palabra en inglés Ode. Y en inglés, Ode es un poema o canción que alaba o exalta o está dedicado a una persona, cosa o evento. Entonces, es cuando estás alabando o dedicando, dedicando la canción a alguien especial. Eso es un Ode. Entonces, un cántico nuevo es un cántico que alaba una nueva obra de salvación de Dios. ¿Y por qué se llama una nueva canción? Porque, dado que es un trabajo nuevo, merece una nueva canción para alabarlo. Cuando Dios cumple una nueva obra de salvación en la historia de la redención, se necesita cantar una nueva canción para alabar esta nueva obra hecha por Dios. Por eso es que vemos estas tres canciones, estos tres cánticos. Ahora, el punto número dos, vamos a ver el cántico de Moisés, el cántico de Moisés. ¿Recuerdan? Están dos lugares. Primero en Éxodos 15, ¿verdad? El cántico de Moisés está en Éxodos 15. Alaba la nueva obra de salvación a través del Éxodo. Piensen en esto. Todo es nuevo. El Éxodo era nuevo. Entonces, Dios primero les dio un nuevo calendario, una nueva fiesta llamada Pascua. Dios les dio un nuevo calendario, una nueva fiesta llamada Pascua. Entonces, en Éxodos 12.2, Dios literalmente le dice a Moisés, le dice, hoy será el primer día del primer mes. Hoy es el nuevo año. Él les dio un nuevo calendario. Y luego, Él realizó algo nuevo en las diez plagas. Porque no habían, antes no habían diez plagas, nunca habían sucedido lo de las diez plagas. Y Dios también le dio a los israelitas una nueva salvación a través de la sangre del Cordero Pascual. Entonces, todo era nuevo. Esta nueva obra de salvación era completamente nueva. Si vamos a Deuteronomio 4.34. Deuteronomio 4.34. ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación del medio de otra nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores, como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? Dice aquí, una nación del medio de otra nación, con pruebas. Nadie más había hecho esto antes. Nadie había tomado una nación para él, de otra nación, con pruebas, del medio de otra nación, con pruebas y señales. Entonces, especialmente aquí, el cruce, la travesía del Mar Rojo fue una obra asombrosa y nueva, una obra nueva y asombrosa. Y esto lo vemos en Éxodos 14, ¿verdad? Y luego, justo después de Éxodos 14, en Éxodos 15, aparece la nueva canción, habla de una nueva canción. Entonces, el Éxodos se completó después de cruzar el Mar Rojo. Antes de la nueva canción, Dios les había dado un nuevo calendario, hizo las diez plagas, les dio a los israelitas nueva salvación a través de la sangre del Cordero de la Pascua, y luego, finalmente, los israelitas pudieron cruzar el Mar Rojo y allí se cumplió el éxodo. Los egipcios, los amos que venían detrás de los israelitas murieron en el Mar Rojo, se ahogaron y no pudieron perseguirlos más. Entonces, allí concluyó el éxodo. Y luego, ¿qué dice en Éxodos 14, del 30 al 31? Dice, el Señor salvó a Israel ese día del amado de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios permitió que los israelitas vieran a los egipcios, a los muertos, a los egipcios muertes, porque Dios quería decirles, si ve, ahora ustedes son un pueblo nuevo, son mi pueblo. Yo ahora soy gobierno sobre ustedes, yo tengo el poder. Por eso maté a todos esos egipcios por ustedes. Dios estaba mostrándoles esto a los israelitas, que ya sus amos egipcios habían muertos. Quería mostrarle a ellos sus maravillas, sus milagros. Y cuando Israel vio el gran poder que Dios había echado contra los egipcios, el pueblo tuvo temor a Dios y creyó en el Señor y en Moisés. Y luego, ¿qué hicieron en Éxitos 15, 2? Dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor. Ha sido para mí mi salvación. Este es mi Dios y le glorificaré el Dios de mi Padre y le ensalzaré. Entonces, después de ver todos estos milagros y estas señales, los israelitas estaban confesando su fe y estaban alabando al Señor. Decían que Yahweh era el único y verdadero Dios. Confía, ahí fue cuando ellos confesaron que Yahweh era el único y verdadero Dios. Pero el éxodo y el cruce y la travesía del Mar Rojo presagia la cruz y la resurrección de Jesucristo. El éxodo y la travesía del Mar Rojo presagia la cruz y la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, si miramos a Lucas 9.31, dice, ¿Quiénes aparecieron en gloria hablaban de la partida de Jesús? 9.31 ¿Quiénes aparecieron en gloria hablaban de la partida de Jesús que Él estaba a punto de cumplir en Jerusalén? Aquí, su partida en griego, su partida es éxodo. Entonces, la partida de Jesús, básicamente el éxodo de Jesús, el hecho que Jesús moriría y resucitaría. Hay una conexión entre el éxodo, el travesía del Mar Rojo y Jesucristo que murió en la cruz y resucitó. Fue la sangre de Jesús la que nos salvó, ¿verdad? Y recuerdan, el Cordero Pascual también salvó a los israelitas. Y la travesía del Mar Rojo es un presagio del bautismo. En Primera de Corintios 10.1 y 2, dice, Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, cruzar el Mar Rojo fue un bautismo. Y el bautismo es una señal de que nos hemos unido a la muerte y resurrección de Cristo. Bautismo es una señal de que nos hemos unido a la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6.4-5. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El bautismo, entonces, significa que usted está unido con la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, por último, nos muestra que nosotros estamos conectados con la muerte y resurrección de Cristo. El cruce del Mar Rojo ocurrió ocho días después de la Pascua y el Éxodo. El cruce del Mar Rojo ocurrió ocho días después de la Pascua y el Éxodo. Y ahí fue donde ellos cantaron, cantaron la canción. Y luego algo sucede, algo sucedió en el octavo día. Y esto fue la confesión de fe de Tomás. Cuando Jesús apareció, cuando él resucitó, Tomás no pudo ver a Jesús, no fue uno de los primeros que vio a Jesús. Entonces dice en Juan 10, 26 al 28, dice, ocho días después sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y luego Jesús vino, estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y que dijo Tomás, Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Tomás confesó, mi Dios. Mi Dios. Él vio a Cristo resucitado y confesó diciendo, mi Dios, este era un nuevo tipo de confesión de fe. Era la confesión, la nueva canción de Tomás. Era la nueva canción de Tomás. Tomás ve a Cristo que ha resucitado y luego confesa diciendo, canta una nueva canción, confesando su fe, diciendo, Dios mío, mi Dios, mi Señor, Señor mío, Dios mío. Cuando una nueva obra de salvación ocurre, una nueva canción es cantada. Y luego, si vamos a Deuteronomio 32, podemos ver el cántico de Moisés. Este es el segundo lugar donde está el cántico de Moisés. La primera fue en Éxodo 15, ¿verdad? Ahora, en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 es una canción que se canta mientras miran hacia atrás en el viaje de 40 años por el desierto. El desierto es un lugar inhabitable para las personas. Sin embargo, durante los 40 años, Dios los guió con la columna de fuego y de nube, los alimentó con el maná del cielo, les sacó agua de la roca, y durante 40 años, sus ropas no se gastaron. Y podemos ver esto en Deuteronomio 8.4. Tu ropa no se desgastó en ti, ni tu pie se hinchó en estos 40 años. Estas cosas que Dios había hecho por los israelitas, estas son cosas que Dios había hecho por los israelitas, entonces había que cantar una nueva canción por todas esas cosas que Dios hizo. Pero los israelitas continuaron rebelándose y se quejaron y fueron infieles a Dios. Entonces, este cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, este cántico habla de alabar al Señor, quien es fiel a sus promesas. Entonces, a pesar de la rebelión, de la traición, Dios mantiene sus promesas hasta el fin. Es su amor que no cambia, su amor inagotable. Y de eso se trata Deuteronomio 32. Por eso, si leemos aquí, dice La Roca, Deuteronomio 32.4.5, La Roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios es de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. En forma corrompida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. Entonces, a pesar de todo esto, Dios se mantuvo fiel. A pesar de que eran perversos y torcidos, Dios se mantuvo fiel, dice aquí. Aquí lo dicen estos versículos, Deuteronomio 32.4.5. Entonces, de eso se trata la canción de Moisés en Deuteronomio 32. Entonces, a pesar de que los realistas se rebelaron contra Dios, Dios mantuvo su promesa. Entonces, esta canción fue para enseñar a aquellos que habían traicionado a Dios. Él sabía que la gente iba traicionada a Dios, se rebelarían y se quejarían. Pero la canción era para enseñarle a aquellos que están perdidos a regresar a Dios. A que sepan que Dios guarda sus promesas hasta el fin. Para que supieran que Él todavía nos ama hasta el fin. Entonces, aunque le traicionamos, aunque nos rebelamos contra Él, esa canción está dando testimonio de cómo Dios, sin embargo, ya estará para nosotros. Esa es como una forma, era como para que la gente llegara. Es una canción para que la gente regresara a Dios. Entonces, imagínese que usted tiene arena y la tira a donde está la arena, a la orilla del mar. Trate de encontrar ese pedacito de arena. Ya no lo va a poder encontrar. Ya va a ser muy difícil porque se ha mezclado con la otra arena. No puedes ver la diferencia, pero Dios sí lo puede hacer. Él va a buscar, Él buscará todo su remanente como la arena a la orilla del mar. Y de eso se trata la canción de Moisés en Deuteronomio 32. De cómo Él salvará a aquellos. Buscará y encontrará todo el remanente. Aunque no lo merecemos, Él nos salvará y nos buscará y nos salvará. Ahora, el tercer punto es la nueva canción en Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis 5, 9, alaba al Cordero que es digno de abrir el libro. Aquí, alaba al Cordero que es digno de abrir el libro. Si vamos a Apocalipsis 5, del 1 al 5, Dios tenía este libro. Tiene este libro que está sellado. Y el apóstol Juan lloró diciendo, pero ¿quién va a poder abrir este libro? Pero Dios le dijo, no te preocupes. Porque el Cordero, porque el que tiene el sello de Dios va a poder abrir este libro. Si vamos a Apocalipsis 5, versículo 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro de esos sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios la gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Él revelará la palabra que ha sido sellada. Una palabra que ha sido sellada, pero va a poder ser leída por toda lengua y toda nación. Cuando Jesús vino la primera vez, dice en Juan 16, 12, tengo muchas más cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Jesús está diciendo que Él se fue sin poder decir todas las cosas que quería decir o enseñar todo lo que quería enseñar. En Juan 16, 25, dice, estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Se acerca la hora en la que ya no les hablaré el lenguaje figurado, sino que les hablaré claramente del Padre. En el tiempo del fin, cuando el segundo Cristo venga, Él va a revelar todo a nosotros, nos va a revelar todo y esa será una nueva palabra. Entonces, cuando una nueva palabra llegue, cuando una nueva obra de salvación suceda, ¿qué sucede? Tenemos que cantar una nueva canción. Esa es la nueva canción aquí en Apocalipsis. Y luego, Dios sellará a los siervos de Dios con esa palabra. Dios sellará a los siervos de Dios con esa palabra. Una vez se abre el libro, Dios sellará a los siervos de Dios con esa palabra. Apocalipsis 7, 3 dice, que dice, No dañe la tierra ni el mar ni los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. La palabra sello es la misma en ambos lugares. Dios pondrá el sello que estaba en el libro, lo va a poner en la frente de sus siervos. Y eso es lo que esto nos está tratando de enseñar. Esto significa que la palabra que estaba en el libro, ahora está en la mente y en el corazón. De estos siervos, estos santos, son los verdaderos santos porque han recibido la verdadera palabra. Y aquellos que son sellados van a poder vencer todas las tribulaciones de la bestia que vendrán en el tiempo del fin. Entonces nuestra meta es tener este sello en nuestra frente y vencer la tribulación en el tiempo del fin. Entonces después de eso, vamos a poder cantar la nueva canción. Y eso está en Apocalipsis, aquí en Apocalipsis, Apocalipsis 15. Si vemos a la nueva canción en Apocalipsis 15, estas personas cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, mientras están de pie sobre el mar de vidrios teniendo arpas. Han vencido porque han vencido a la bestia de su marca. Estos son los 144,000 de Apocalipsis 14, del 1 al 4. Apocalipsis 14 y 15 hablan de la misma gente, de los 144,000 y el mar de vidrio. Hay una relación entre estos dos. Si vamos a Apocalipsis 7, 14 dice, Le dije, mi señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación y lavaron sus ropas y la blanquearon en la sangre del Cordero. Estas personas que salieron de la gran tribulación, cantaron una nueva canción, han peleado contra el dragón. Ellos pelearon contra el dragón. Si vamos a Apocalipsis 12, hay una pelea con el dragón. Y luego, también hay una pelea con dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Y esto está en Apocalipsis 13. Entonces, después de pelearlos y vencer esta pelea, la tribulación, entonces ellos cantarán la nueva canción. Estos son los que tienen el sello en sus frentes. Y han vencido. Y han pasado la gran tribulación, la última tribulación del tiempo del fin. Y es el sello de Dios lo que los ha asegurado, los ha protegido contra esta tribulación, contra esta dificultad, contra esta prueba. Esta tribulación es algo que ningún ser humano puede superar con sus propias fuerzas. Pero es por Dios y por su gracia que podemos vencer. Entonces, en conclusión, la nueva canción elogia un nuevo trabajo que ningún ser humano puede realizar. La nueva canción elogia un nuevo trabajo que ningún ser humano puede realizar. Por ejemplo, el mar rojo, nosotros no lo podemos pasar por nosotros mismos, pero Dios nos permite cruzar de la misma forma. Hay una razón por la cual dice que recordemos los viejos de los días de la antigüedad, porque tenemos que mirar al pasado, los días de la antigüedad, creerlo, y luego cuando la gran tribulación venga por nuestro camino, cuando vengan cosas que no podemos luchar con nuestras propias fuerzas, en vez de tratar de vencer todo por nuestras propias fuerzas, debemos recordar los milagros de él, su palabra, sus promesas. Y de eso se trata esta nueva canción que tenemos que recortar. No crean en ustedes mismos, porque vamos a terminar dudando y nos vamos a dar convencidos. Esta canción nos está enseñando a no hacer eso. No traten de alcanzar las cosas por ustedes mismos, sino con la palabra de Dios. De eso se trata esta nueva canción, mis amados santos. Va a haber una gran tribulación que viene a nuestro camino. Pero aquellos que recuerdan la nueva canción van a poder vencer esa gran tribulación. Por favor, crean en eso. Dios nos permitirá cosas que nosotros no vamos a poder alcanzar por nosotros mismos. Entonces, aferrense a esta preciosa palabra. Y yo oro que todos los días nosotros podamos cantar la nueva canción hasta que quede grabada en nuestro corazón para que podamos vencer todas las tribulaciones que vienen en nuestro camino. Y oro esto sobre ustedes en el nombre del Señor. Oremos. Padre, Tú que eres un Dios de amor y de gracia, te llamo muchas gracias. Tú nos has amado tanto, Señor. Y nos has llamado a cada uno de nosotros. Y nos has dado esta preciosa palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias por ayudarnos a entender una vez más la nueva canción, la nueva palabra. Y de ahora en adelante, oramos que no tratemos de hacer las cosas por nuestros propios mismos, sino que usemos la fortaleza de la historia de la redención y que siempre dependamos de nuestro Padre Dios. y al hacer esto, oro que nunca dudemos, ni tengamos temor, sino que tengamos una fe, una fe que se levanta como las águilas para que cada día vivamos una vida exitosa y victoriosa. Padre, aunque hay dificultades y problemas en el camino, oramos que seamos esos santos que guardan la palabra. Padre, por favor, ¡Gracias!